Muy buenos días, mi nombre es Javier Caicedo, soy residente de primer año de medicina interna de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar de macronóbulos pulmonares. Agradezco al doctor David Vélez, a la doctora Tatiana Suárez y al doctor Gustavo Gómez por la asesoría y por asistir a la reunión de hoy. Entonces empezamos. El primer caso es una mujer de 72 años, residente en Medellín, que usa caminador por una pareja de miembros inferiores. Ella tiene un antecedente de un Guillain Barré diagnosticado hace nueve años, dislipidemia de hipertensión, una historia interrogada de unos nódulos mamarios, de los que no contamos con más datos, y fumadora, sin un IPA reportado. Consultó por un año de dos seca, mialgias, pérdida de peso subjetiva y astenia. Estos síntomas se exacerbaron hace una semana, por lo que decide consultar. Adicionalmente refería a fiebre. Al momento de consultar al hospital local, le encontraron unos nódulos pulmonares aleatorios, con unos reactantes de fase aguda elevados. Se le inició tratamiento con ampicilina, sulbactam y claritro, que luego se cambió a moxifloxacina, y por molestias gástricas le pidieron una endoscopia superior, donde encontraron una lesión sumocosa en la segunda porción del duodeno. La remiten debido a que no evidencian mejoría de los síntomas tras el inicio de antibiótico. Y al ingreso, la paciente con unos síntomas, los mismos síntomas que habíamos referido, sin alteraciones al examen físico y con unos síntomas vitales normales. Entonces, esta fue la radiografía de tórax que se obtuvo al ingreso en la institución. Bueno, la proyección frontal, creo que la resolución no es muy buena. Se ven nódulos, bueno, no los alcanzaría a medir para saber si son mayores de tres centímetros, pero hay opacidades nodulares, bilaterales, de contornos irregulares. Ese es lo más significativo. listo. Y esta es la tomografía. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido y después vamos volviendo más lentamente. Bueno, entonces, el hallazgo más importante son los nódulos que son de distribución aleatoria, de contornos irregulares. Y algunos de esos nódulos se acompañan de quistes. Están adyacentes a unos quistes que son de pared delgada. Y en los lóbulos inferiores, en la língula, en los lóbulos inferiores hay opacidades en vidrio esmerilado, con reticulación y bronquiectases por tracción. Entonces, pues serían dos cosas diferentes. Una enfermedad intersticial de base y probablemente un patrón de NINE. Y los nódulos que, pues, bueno, yo conozco el caso, pero en este momento no se sabían otros antecedentes de la paciente. Pero en el contexto de un proceso infeccioso, pues lo primero que pensaría uno es que esto también se trate de infección. El diagnóstico diferencial, pues serían las metástasis, que en algunos casos pueden ser cavitadas, pero, pues, no se le había encontrado un primario a la paciente. Profe, el hecho de que estén asociadas a quistes achica el espectro diagnóstico o eso es inespecífico. Sí, pues sí lo disminuye si uno conoce antecedentes relevantes. Sí, es un dato importante porque más que lesiones cavitadas, como, por ejemplo, la metástasis de cáncer de córno o de recto, se ven como quistes al lado de esos nódulos. Entonces, eso sí puede ir disminuyendo los diagnósticos. Bueno, entonces, a esta paciente, como uno de, pues, si parte de los diagnósticos diferenciales era una metástasis y tenía un antecedente de unos nódulos mamarios, se hizo, pues, varios estudios de extensión, se hizo nuevamente la endoscopia superior buscando, pues, esa lesión submucosa que se había referido en el sitio de remisión, una mamografía y un TAC de abdomen, todos resultaron normales. La paciente se reinterrogó, pues, se hizo, se ahondó en la revisión por sistemas y refirió unos síntomas secos que no había referido antes. Se hizo un test de shimmer que salió positivo y se tomó este, pues, panel de autoinmunidad con unos ANAS positivos, anti-ROB, anti-LAB positivos, un C3 consumido y se hizo un diagnóstico de Jogre. Entonces, aquí se amplió el, digamos que el diagnóstico diferencial respecto a sus lesiones en tórax, neumonitis linfocítica o infecciosa no bacteriana, linfoma no Hodgkin versus metástasis o vasculitis asociada a ANCA o crioglobulinemia. Se hizo estudios de fibrobloncoscopia en el que macroscópicamente resultaron normales y los estudios microbiológicos negativos. Se hizo, pues, se ahondó en el estudio de su antecedente de Guillain-Barré y se, pues, se evidenció que era una mielitis transversa por Jogre. Finalmente, se llevó una biopsia y resultó ser una mieloidosis secundaria y una anemia. Entonces, acá sí era muy importante de conocer ese antecedente de síndrome de Jogre porque ya con ese antecedente y uno, y al ver unos nódulos pulmonares aleatorios, hay que pensar en dos cosas. Uno es que sea un linfoma o una amiloidosis, que la amiloidosis se asocia a los quistes pulmonares. Y el patrón que veíamos más que de una neumonía linfocítica era de un patrón de NINE, aunque, pues, con los quistes uno se podía confundir y pensar que era una neumonía linfocítica, pero creo que esos quistes estaban más relacionados con la amiloidosis que con la enfermedad intersticial. Además, porque el patrón que vemos en los lóbulos inferiores, el lóbulo medilingula, es un patrón más de NINE con una fibrosis bronquiolocéntrica que no la vemos en la linfocítica. Entonces, si uno tiene un paciente con Sjogren y nódulos, hay que pensar, una vez descarta la infección, hay que pensar en esos dos diagnósticos, linfoma y amiloidosis. Perfecto. El profe Gustavo, no sé si tiene alguna apreciación, o si usted iba a conocer el caso y las dificultades diagnósticas de pronto que hubo para llegar al diagnóstico. Pues nosotros la llevamos a biopsia pulmonar porque no sabíamos qué etiología tenían esos diagnósticos para enquimatosos y pues fue una sorpresa que encontráramos una amiloidosis maula porque eso es bastante inusual. Y bueno, pero no, no, nada más adicional. Perfecto, sigamos con el caso 2, Javier. Entonces, el caso número 2 es de una mujer de 72 años de edad que recibe en Medellín, era percialmente dependiente para sus actividades diarias. Tenía un antecedente de una granulomatosis con poliangeitis. Había recibido más o menos 10 años antes de la consulta manejo con ciclofosfamida y estaba sin manejo al momento de la consulta. Tenía hipoacusia, una enfermedad renal crónica en estadio 5, hipertensión arterial y Parkinson. Ella consultó refiriendo dos meses de dolor abdominal, melenas y hematemesis asociados a una semana de fiebre, por lo que decide consultar al hospital local. En el hospital de remisión le toman un tag de tórax, de abdomen, perdón, donde evidencian una hidroureteronefrosis con alteración de la grasa perirrenal. Inician manejo para una ITU, aislando un E. coli. Inician con piptas y luego lo cambian a astreonam. Y por las melenas toman una endoscopia superior encontrando una geodisplasia que tratan con escleroterapia. También toman una colonoscopia, también, haciendo un hallazgo incidental de una gran masa en el ángulo esplénico del colon. Estadificando esta masa, toman un tag, evidenciando una consolidación peribro-oncovascular en el óvulo superior derecho y opacidades en vidrio esmerilado. Al examen físico, teníamos una paciente un poco hipertensa, por lo demás, con signos vitales normales, y al examen físico con crépitos pulmonares bilaterales. Al ingreso a la institución se toma esta tomografía. Bueno, entonces se ven consolidaciones supleurales. Déjame devolverlo, por favor. Bueno, ahí está en el óvulo inferior derecho y estas consolidaciones se acompañan de halo de vidrio esmerilado. Y las otras están en el óvulo superior derecho, subpleurales, con halo de vidrio. En este contexto, entonces, los dos diagnósticos diferenciales más importantes serían un proceso infeccioso o un compromiso por la vasculitis que ya tiene de base y que no tiene tratamiento, pues, según entendí. Esas serían las dos posibilidades, infección o vasculitis. Profe, a mí me llama la atención cuando usted habla de consolidación. ¿De pronto, si hay algún patrón radiológico que diferencie eso entre un nódulo y una consolidación? Bueno, tiene también algunos nódulos, pero las que vemos supleurales no son tan redondos u oval como es la definición de nódulo, opacidad redonda u ovalada. Esta es más como en cuña, de contornos irregulares y hay otros nódulos de menor tamaño en el óvulo superior derecho. Pero, pues, semiológicamente el patrón de esas opacidades subpleurales es más de consolidación, que pueden tener como una forma pseudonodular, pero uno habla de nódulos cuando es completamente redondo u oval. Perfecto, Profe. Bueno, entonces, como paraclínicos de ingreso, los importantes tenían una leucocitosis con neutrofilia, un deterioro de su función renal y la biopsia que se tomó en la primera colonoscopia del sitio de remisión resultó, pues, positiva para un adenoma túbulo velloso. En este momento, pues, las sospechas principales eran un posible embolismo séptico o alteraciones secundarias a su enfermedad de base o metástasis de esa lesión en abdomen que se había encontrado. Entonces, ¿cuál era la sospecha? Que hubiera hecho una obstrucción, una falla renal, posrenal, una obstrucción por la gran masa que estaba cerca del ureter, que hubiera hecho una pironiflitis secundaria y, posteriormente, bacteriemia y embolización. Sin embargo, al ingreso, los hemocultivos fueron negativos, se hizo un ecotransesofágico sin evidencia de endocarditis, se tomó una nueva biopsia, pues, buscando ese diagnóstico de una posible metástasis de una masa en abdomen que no hubiera sido representativa y resultó nuevamente un adenoma túbulo velloso. La biopsia, en el sitio de remisión, habían decidido tomar una biopsia de pulmón que resultó no concluyente, fue percutánea, y acá se hizo una fibrobroncoscopia nuevamente con casi todos los estudios microbiológicos negativos, excepto una tensión positiva para neumocistis girobech. Entonces, ante la incertidumbre, pues, del diagnóstico, se decidió llevar a la paciente a una biopsia por videotoracoscopia. Pero entonces paremos ahí, Javier, y de pronto hagamos una pausa ahí como para analizar la importancia que podría tener ese germen o el rol patogénico, pues, sí, que esté relacionado con los hallazgos radiológicos. Yo tengo el doctor Gustavo y la doctora Tatiana. Pues, las consolidaciones no son tan características del girobech. Yo creo que ella sí tiene vidrio esmerilado como muy sutil, que de pronto no lo debo ver, no lo debo estar viendo muy bien acá, que ese haya sido el patrón del neumocistis y las consolidaciones que vemos son las patrón de neumonía en organización, que sería otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta cuando uno ve consolidaciones supleurales. Entonces, las consolidaciones serían la neumonía en organización y el vidrio el compromiso por girobech. Sí, sí, como dice Tatiana, pues, neumocistis no es usual que produzca estas imágenes. La cuestión es que cuando usted tiene una noxa de cualquier naturaleza, infecciosa, radioterapia, químicos, lo que sea, el cuerpo, el pulmón puede hacer muchos patrones secundarios a la reacción a esa sustancia o a esa exposición. Entonces, la neumonía de organización en este caso muy probablemente sea un patrón reparativo a la infección, excepto que si llegase a encontrar cualquier otra naturaleza etiológica de lo que tenía. Pero como el único hallazgo fue la neumocistosis en el lavado, pues, uno diría que posiblemente es un patrón reparativo a la infección. Muy bien, perfecto. listo, bien. Entonces, pues, ya la paciente después presentó un deterioro clínico, una desaturación, se evidenció un derrame pleural loculado y este fue el TAC. Se había decidido llevar a pleurectomía y decorticación, sin embargo, pues, la paciente tuvo un deterioro clínico rápido y finalmente falleció antes del procedimiento. Pero, ¿tuvo una falla cardíaca? que desarrolló ese líquido pleural. Profe, no estamos seguros. Pero, contanos entonces como el escenario clínico cuando se deterioró, ¿qué más hizo? ¿Estuvo febril? ¿Tuvo reactantes? ¿Hizo falla renal? ¿Hizo marcadores de sepsis? No, no, no hizo elevación de reactantes de fase, no hizo fiebre, hizo el derrame, profe, ya estaba siendo tratada con, pues, para su giroechi y, pues, iba a llevar al procedimiento y la paciente, pues, falleció antes de esto. Listo, porque, pues, en la estomografía previa no había indicios de que fuera una infección bacteriana, profe, por lo menos, que se nos haya pasado. No, es que es demasiado líquido y bilateral, es un poco probable que sea paraneumónico. Perfecto. Profeta, ¿Usted qué piensa? ¿Qué le pasó a daño ahora, hombre? ¿Por qué falleció? ¿Por qué hizo ese derrame paraneumónico? Es verdad que como ese caso es de hace como dos, de como cuatro veces creo que fue este, yo no, no me acuerdo muy bien las circunstancias de, sí, de que tuvo durante esa hospitalización. Incluso a mí me llamaba mucho la atención que tuviera una denoma del grueso con una masa que era gigantescamente grande. Yo no sé si eso haya sido cuestión de que las muestras fueron de sitios donde no había malignidad porque es que la masa era grandísima, pues, tanto lo era que ya tenía compresión ureterral, pues, no sé si de pronto tendría un cáncer de colon que fue muy elusivo en su diagnóstico. Listo. El doctor Carlos Atencia levantó la mano, ¿ya puedo activar el micrófono? Claro, Atencia, contanos. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Ah, bueno, esa paciente, yo recuerdo a esa señora, esa señora estuvo en Pío 10, una señora creo que era muy funcional y tenía un hijo que la quería mucho, ella hasta enero, febrero manejaba carro sola, ¿cierto? A pesar de su edad, pues, salía en su carrito y lo manejaba sola. el deterioro de ella, el deterioro de ella vino a estar dado porque, no sé, no sé si mal recuerdo el caso, pero ella tuvo complicaciones con la anticoagulación, puede estar equivocado, ella tuvo complicaciones con la anticoagulación y una vez que se deterioró hizo hipotensión, la estábamos dializando, yo no estaba en el momento en el deterioro pero sí estuve días antes de que ella falleciera, se le había suspendido la heparina de la diálisis con la que se ceba la máquina y posteriormente la paciente hizo dolor abdominal y creo, si no estoy mal, hizo una complicación hemorrágica intraperitoneal, cirugía que fue llamado para resolver esto, ellos consideraron que por el estado clínico tan mal que está la paciente no iban a intervenirla y creo que en espera de la engiambolización por la evaluación intervencionista pero eso fue bastante súbito al médico general de UCE que está allá le hizo una actividad eléctrica sin pulso y falleció ahí creo como para creo que esa es la señora que estaba con falla renal y que tenía lo de la denoma en el ángulo izquierdo del cóler no sé si es la paciente Javier, hágale hermano no me tienes que esperar hágale usted tranquilo y finalmente bueno tenemos el tercer caso es una mujer de 52 años residente en Medellín amanecada católica tenía un antecedente de un linfoma linfoplasmosítico que había causado también con una anemia molítica se había tratado con rituximab y de examen la zona y ciclofosfamida y estaba en manejo con la satioprina y prednisolona había tenido una hospitalización reciente por una infección del tracto urinario por una clepsiela y actividad hemolítica también tenía una diabetes mellitus dos insulino requiriente ocho días antes de la consulta había presentado un episodio una crisis tónico-clónica generalizada por lo que había consultado ambulatoriamente y hematología la mandó para neuro donde le pidieron una resonancia magnética donde encontraron lesiones intraxiales aleatorias de apariencia de diseminación hematógena se toma un tag de tórax que ahora vamos a ver y un día antes de la consulta presentó una nueva crisis de las mismas características pero con secuelas de hemiparesia de hemiplegia y afasia entonces la paciente ingresa hemiplejica afásica somnolienta con los signos vitales que vemos aquí sin otras alteraciones al examen físico se toma al ingreso pues se confirma las lesiones de la resonancia y se toma este tag de tórax bueno hay algunos artificios por movimiento respiratorio especialmente los lóbulos inferiores y encontramos nódulos de contornos irregulares de tamaño variable pero son casi todos mayores de un centímetro me parece algunos son peribroncovasculares de los lóbulos superiores ahí los vemos peribroncovasculares irregulares confluentes me parece que uno tiene una cavitación central en el número superior derecho y consolidaciones supleurales principalmente en los lóbulos inferiores también con opacidad en virus me he dado en estos lóbulos y atelectasias entonces con estos hallazgos de los nódulos y las consolidaciones pondría como primera posibilidad una infección probablemente esté haciendo un embolismo séptico ese sería pues como mi primer diagnóstico en una paciente con linfoma el linfoma puede presentarse así en el pulmón pero me parece pues menos probable la primera opción sería infección listo proyección sí hay pues o sea los mismos hallazgos los nódulos irregulares que predominan en los lóbulos superiores y consolidación en los lóbulos inferiores entonces pues esas fueron como las sospechas que fuera una infiltración neoplástica por su linfoma que fuera secundaria un oportunista considerando que también tenía pues afección del sistema nervioso central principalmente neocardia y embolos a considerar embolos por clepsiela considerando la colonización previa que había tenido por su infección del tracto urinario se hizo estudios de líquido cefalorraquidio encontrando una pleocitosis leve pero neutrofílica con proteínorraquia y estudios microbiológicos negativos un taca abdominal que evidenció una esplenomegalia sin colecciones la paciente desde el ingreso pues con deterioro clínico al inicio no se le había iniciado antibióticos debido a que no tenía elevación de reactantes de fase aguda sin embargo en los hemocultivos del ingreso resultaron positivos para una clepsiela neumonia por lo que se inició el manejo con PICTAS la paciente pues como tal estábamos no se estaba seguro si las alteraciones eran por un embolismo séptico se estaba buscando la posibilidad de biopsiar estas lesiones ya sean de sistema nervioso central o de tórax cierto pero la paciente estaba pues en un deterioro clínico pues importante se consideró que no era susceptible a biopsias percutáneas y pues cirugía de tórax estaba esperando un poco la mejoría de la paciente para hacer la biopsia durante el seguimiento la paciente presenta pues un aumento de las alteraciones neurológicas se toma un tag de control evidenciando un crecimiento de la lesión de una lesión núcleo basal izquierda con cambios que pues aparentaban abscesos y neurología decide inicio de trimetropin sulfametoxasol la pues bajo la sospecha principal de nocardia y se había tenido también una IgG positiva para toxoplasmosis que hacía parte diferencial por lo cual se decidió el inicio de este medicamento hematología había considerado que era poco probable que fuera un pues invasión por su linfoma debido a que pues la patología de la paciente era más bien indolente y pero que no se descartaba que posiblemente hubiera tenido una transformación a presentaciones más malignas sin embargo para esto se necesitaba la biopsia que pues lastimosamente no se pudo hacer y la paciente falleció antes de lograr objetivar el diagnóstico final si ayer pues este caso exemplifica lo que pasa a veces con los pacientes inmunosuprimidos cierto que no es inusual que tengan no solo una infección sino dos o más infecciones entre ellas infecciones oportunistas y es supremamente difícil uno después de esos hallazgos en cerebro y en pulmón de pronto achacárselo todo a clepsiela y más según entiendo por qué hubo un deterioro clínico ahí yo no sé si el profeta o Gustavo nos puede como decir que de pronto que enfoque la haría y si la biopsia pulmonar se estaría indicada en ese caso porque también puede que en pulmón encontremos algo pero realmente parece que el deterioro era más neurológico cierto y era como donde uno debería entrar a buscar y según entiendo le hicieron broncoscopia y ahí salió alguna etiología o no no profe no teníamos etiología en fibrobroncoscopia fueron hemocultivos positivos solo los aislamientos solo con hemocultivos positivos sí sí no es que es muy difícil decir si la etiología de lo del pulmón era solamente lo de la crepsiela porque fueran embolismos sépticos o de pronto tuviera la coexistencia de otra de otro germe el lavador o un calveolar pues de pronto sí puede ayudar pero no sé si fue que no se lo pidieron o no estuvo en condiciones de poderse lo hacer entonces vamos a hablar de macronódulos aleatorios las definiciones son el micronódulo es algo que está por debajo de 10 milímetros de 7 a 10 milímetros macronódulo es uno que mide una lesión ovalada como decía la profe que mide entre 10 y 3 y 30 milímetros ya si son mayores de 30 milímetros se conocen como masas la etiología vamos a hablar hoy específicamente de macronódulos de distribución aleatoria y pues como vemos son múltiples las etiologías hoy pues simplemente vamos a hablar de tres que me parecen representativas de cuatro perdón que son metástasis granulomatosis con poliangeitis y fúngicas entre ellas histoplasmosis y aspergilosis invasiva entonces aquí la la academia fleischner nos da pues unas opciones digamos que unos tips para pensar que un hallazgo de nódulos en la TAC sean malignos y se basa principalmente en el tamaño en las características de la nodulación la localización y en otros antecedentes de los pacientes entonces se dice que pues ya nódulos que serían micronódulos menores de 6 milímetros tienen un riesgo de malignidad de menos del 1% y desde 8 milímetros tienen el 3% de malignidad patrones como la especulación como vemos aquí en la primera imagen son sugestivos también de malignidad lo mismo que para metástasis pensar en la localización las metástasis suelen ser periféricas como vemos aquí y en un estudio el estudio Nelson se evidenció pues en una corte de pacientes que era más frecuente que las lesiones malignas cuando eran múltiples era más probable que fueran malignas si eran menos de 5 cuando eran más de 5 era más probable que fueran alteraciones digamos que cicatrizales de procesos granulomatosos ya otros patrones pues importantes que nos hacen pensar en malignidades la velocidad del crecimiento de los nódulos si está el paciente pues ambulatorio y se puede hacer seguimiento por imágenes antecedente de tabaquismo sexo femenino se ha visto asociado en algunas cortes y historia familiar de neoplasias previas entonces en cuanto a la diseminación la mayor parte de las metástasis a pulmón son hematógenas principalmente por estos tumores renal osteosarcoma colucarcinoma melanoma tumores de células germinales y tiroides y también algunos hacen diseminación limpática principalmente el carcinoma de mama estómago próstata y pulmón pasando entonces a las fúngicas tenemos aquí la histoplasmosis este artículo muy chévere porque nos muestra las principales manifestaciones radiológicas de la histoplasmosis pulmonar y vemos que hay cuatro patrones una es la histoplasmosis aguda en la que predominan las consolidaciones nódulos pulmonares que pueden ser solitarios o múltiples y linfadenopatías iliares y medirastinales también tenemos una histoplasmosis diseminada en la que ya la presentación es distinta con un patrón difuso micronodular una histoplasmosis cavitaria crónica en la que hay consolidaciones crónicas de los lóbulos superiores y una histoplasmosis crónica en la que se ven ya nódulos calcificados en pulmón en mediastino en hilio pueden ver broncolitos histoplasmomas y mediastinitis fibrosante entonces vemos aquí un patrón nodular de un paciente que se había expuesto recientemente a guano de murciélagos son lesiones como vemos nodulares múltiples en ocasiones cavitadas y de distribución aleatoria también puede presentarse como nódulos supleurales esta imagen específicamente tiene también algo de alo en vidrio esmerilado circundante a los a los nódulos es otro paciente expuesto también a guano de murciélago y vemos aquí en este caso pues es un nódulo único pero lo traigo porque se evidencia uno la calcificación y dos una cavitación que podría pues verse como el signo de la media luna que puede presentarse en otras infecciones fúngicas entonces entre ellas está principalmente la aspergilosis invasiva que principalmente se presenta como consolidaciones con vidrio esmerilado y derrame pleural sin embargo puede presentarse como una patología con nódulos con focos hemorrágicos circundantes lo que se conoce como el signo del halo como podemos ver aquí y también con cavitaciones entonces la cavitación pues es muy típica de esta patología y es el signo de la media luna como vemos aquí la patología finalmente para hablar de los patrones radiográficos de la granulomatosis con poliangeitis del 20 al 90% tienen nódulos en las TACs y estos pueden cavitarse pueden tener opacidades difusas con broncograma aéreo en la radiografía de tórax y pueden tener adenofatía ciliaris llamativo en los patrones tomográficos dependen de la serología del paciente y si son PR3 suelen cursar con enfermedad nodular y con MPU suelen tener neumonitis intersticial usual y bronquiectasias vemos aquí un paciente con granulomatosis con poliangeitis y se ve pues esta lesión con broncograma aéreo y bueno finalmente el último caso un hombre de 31 años de edad con un antecedente de VIH que había sido diagnosticado hace dos años que estaba en terapia antirretroviral y era adherente sin embargo pues tenía problemas administrativos con su EPS para la administración de los medicamentos los últimos CD4 eran de 5 con una carga viral de 607 mil había tenido una hospitalización reciente por un citomegalovirus diseminado y tenía una hepatitis B crónica el paciente consultó por tos seca sudoración vespertina y pérdida de peso en un mes de evolución asociado a dolor tora columbar abdominal y coluria lo referían como colorent de T y unas lesiones violáceas generalizadas en piel al examen físico pues un paciente que se veía demasiado con una hiperpigmentación cutánea los signos vitales con esta taquicardia y una tensión arterial linítrofe la piel con múltiples máculas placas y nódulos violáceos dolorosos en todo el cuerpo y adenopatías la más llamativa era una adenopatía superclavicular derecha el paciente tenía antecedente pues ya de unas adenopatías evidenciadas en la hospitalización previa retroperitoneales y estaba en seguimiento por endocrinología por una sospecha de un CADH por una molaridad urinaria aumentada y un sodio urinario aumentados también bueno esta fue la radiografía de ingreso bueno me parece que se ven como unos nódulos bilaterales de contornos irregulares creo que la proyección lateral se ven posteriores al corazón sí pues creo que es eso pero no la resolución es muy buena acá y esta fue la tactil ingreso entonces se ven nódulos de contornos irregulares que tienen una distribución peribroncovascular todos son peribroncovasculares confluyen en algunos segmentos y también hay opacidades en medio esmerilado entonces en un paciente con sida y con esos valores tan bajitos de CD4 y con esta monódulos grandes los diagnósticos diferenciales de infección por hongos estoplasma o criptococo y la otra opción es sarcoma de caposi y más pues cuando hay lesiones en piel y también el sarcoma de caposi puede acompañarse de vidrio esmerilado adyacente a las lesiones nodulares y de nódulos pues muy irregulares estos pues no se ven como tan irregulares como se describen en el caposi pero bueno sí hay unos que sí están de contornos irregulares y con el halo de vidrio también tiene engrosamiento de sectos interlobuliares en el lóbulos inferiores que es otro hallazgo que se puede encontrar en el sarcoma de caposi no sé de pronto el doctor Gustavo tiene alguna consideración con la imagen sí y lo que más ayuda es el hecho de que tiene pues lesiones de caposi cutánea y como decía Tatiana esas imágenes cuando tiene esas imágenes pseudonodulares con ese halo dando como una semejanza eso lo llaman como el signo de unos nodos como un llama engrosamiento de sectos es muy suggestivo de caposi yo no me acuerdo si a él le hicimos broncoscopia es bastante frecuente que cuando tienen caposi para el quimatoso también lo tengan en el agua tracheobronquial encontrando las mismas lesiones que debemos sentir pero en el agua tracheobronquial pero no no tengo presente que se le dice justamente pues ampliando el diagnóstico diferencial los estudios se llevó a fibroroncoscopia inicialmente pues para 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 descartar oportunistas y lo que se encontró macroscópicamente fue algunas lesiones violáceas sugestivas pues de sarcoma de caposi y si pues se tomó biopsias en piel y se hizo el diagnóstico ahí tratemos de mostrar los engrosamientos septales para que lo señales ahí seguí avanzando un poquito a la base derecha en la base pulmonar derecha ahí para ahí antecitos ahí se empiezan a ver devolvete un poquitico más eso ahí hay septus engrosados ok no señales vasito sino que arribita casi que al lado de cuando empieza a ver el diafragma señala aquí no 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 pero está bien esto arriba de eso sí cierto profe se vería sí ese que está mostrando él es un septo engrosado exacto no sé muy bien Javier muchas gracias hermano muy buena presentación y los casitos clínicos bastante complejos fueron de difícil diagnóstico incluso pues dos de ellos fallecieron sin un diagnóstico como muy claro pero precisamente pues eso es lo que queríamos traer ver cómo hay diferentes patologías que pueden dar macronódulos aleatorios en el pulmón yo creo en la parte donde hablaste de aspergilosis de pronto la profeta Tatiana me puede corregir pero empezaste hablando como si el hallazgo más usual fuera la consolidación pero no sé si el hallazgo más frecuente en el contexto pues de este paciente inmunosuprimido sea más fácil los nódulos con signo de halo y que la consolidación sea un hallazgo pues que también se puede ver pero que realmente lo que más frecuente vemos son los nódulos no sé en porcentaje si encontraste algo o si la profeta Tatiana nos puede aclarar eso las perilosis angioinvasivas se ve con nódulos con halo y también con solidación o sea casi siempre encuentro uno de los dos hallazgos nódulo y consolidación pero no te sé decir pues como cuál es más frecuente si se ve más nódulos pero no sabría decir cuál es la frecuencia pues entre nódulo y consolidación si pues lo describían como que era más frecuente las consolidaciones pero pues lo más típico es los nódulos bueno criptocococo también hay que tenerlo muy en cuenta sobre todo en un paciente en uno suprimido VIH que llegue con amenitia asociada también a veces puede llegar con compromiso casointestinal y a veces se ven esos criptococomas ahí en pulmón que también a veces hemos tenido diagnósticos acá a nivel hospitalario no sé si te hay algún comentario final con relación al marco teórico que hizo el doctor Javier o alguna consideración adicional como moraleja de parte de los panelistas yo te agradecería te agradezco mucho por la presentación Javier te fue muy bien